¡Hola, hola, hola Juanolis! ¿Qué tal? Si te divertiste con las aventuras de las letras, ahora viene la segunda parte. Más divertidas aventuras de las letras. Este cuento es de Pilar López Ávila y María Luisa Torcida. Recordad, chicos, que los libros hay que comprarlos. Esa es la mejor forma de disfrutar de un libro. Y en la descripción tenéis el enlace para poder comprar estos libros que tanto nos habéis preguntado. ¡Empezamos! Hoy vamos a ver la letra B. Y es que la letra B tiene una cabeza redondita y una barriguta muy, muy gordita. ¿Cómo se titula nuestro capítulo? Los bombones de la B. ¡Empezamos! La B tiene un poco de barriga porque se pasa todo, todo, todo el día comiendo, comiendo, comiendo. Y además se levanta bien temprano para hacer los bombones. Los prepara de todos los sabores y los coloca sobre una bandeja. Sus amigos van a venir a probarlos todos, 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 todos. Al cabo de un rato suena el timbre en la puerta. ¡Caramba, Bonifacio! ¡Gracias! Exclama la letra B. El buitre Bonifacio le ha traído un ramo de bellas flores. La B le da un bombón. Un bombón con sabor a bistec de ternera que tanto le gusta a nuestro amigo Bonifacio. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Letra B! ¡Bom, bom, bom! Suenan tres golpetazos en la puerta. Pero... ¡Qué bruto eres, bubu! Exclama la letra B. El oso bubu le regala un bote de miel. Y la B, un bombón que sabe a frutos del bosque. Y es que no hay cosa que le guste más a un oso que la miel y las frutos del bosque. ¡Mmm! ¡Qué regalo tan bonito! Al ratito suena de nuevo el timbre. ¡Bienvenidos! Exclama la letra B. ¡Guau! Son la bella y la bestia que vienen bailando. ¡Mmm! La B les da a cada uno un bombón. ¿Pero a que no saben de qué? ¡Un bombón relleno de chocolate blanco! ¡Y es que ese bombón está riquísimo! ¿Otra vez el timbre? ¡Es la cabra! ¡Es la cabra! ¡Es la cabra en sus siete cabritillos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¿Y dónde está el otro? ¡Ah, sí! ¡Y siete el pequeñito! ¡La B corre a buscar la bandeja de bombones! ¡Y las cabritillas vienen hambrientas! ¡Y les da a cada una un bombón de qué? ¡De hierba buena que tanto les gusta! ¡Mmm! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Los bombones ya se han acabado! ¡Pero la casa sigue atiborrada de gente! ¡Mirad! ¿Cuántos amigos tiene? ¡Y qué buenos amigos tiene la letra B! ¡Pues yo estoy segura que tú también tienes muy buenos amigos! ¡Por lo menos aquí en Hola Juan Hola Kids! ¡Y colorín colorado, este cuento de la B se ha acabado!